hola mis amigos cómo están cómo se encuentran bienvenidos a otra oso aventura con su amigo robamos horno el oso negro el mismo que viste en calza el original una vez más el mismo que viste en calza el original empezamos aquí en estos lugares hay ventas de lo que siembran aquí como por ejemplo ahorita están vendiendo fresas están vendiendo aguacates están vendiendo muchas cosas y pues son cosas que están recién cortadas porque son frutas o verduras que al instante al momento que la se corta las ponen en venta allá están algunos viñedos de flores de árboles de palmas si miran ahí ustedes todas esas palmas son de venta en venta pues aquí estos son viñedos también algunos de ustedes han de conocer verdad lo que es un viñedo hoy están sembrando plantas y las tienen encerraditas para que se para que no se vean esas plantas que están encerradas no sé qué es lo que tengan ahí será alguna fruta no sé el caso lo que sé es que si son sembradíos como aquí en estas tierras miren y allá el cerro bonito ya me imagino que de allá de la loma del cerro miren allá hay casas no sé si las alcanzan a distinguir aquí me parece que cosecharon lechuga y creo que está el tiempo de la lechuga del repollo del brócoli no sé tal vez puede ser por acá en estos lugares bueno si he venido a levantar cargas también de verduras esta calle en la que vamos es la 118 supuestamente miren ese camión que ven ahí que chulada se ve bonito aquí porque venía como de bajadita ese letrero que pasamos ahorita dice wait station aquí está otro en este espacio aquí en este espacio se pone la lonchera o sea que se pone el señor oficial el cargo de patrón aquí en este espacio se ponen con su lonchera traen sus básculas y sacan la báscula eso pasa a veces en las mañanas nada más y bueno pues hay que venir uno siempre prevenido con el libro bien abiertito acomodado porque si no olvídense ahí nos detienen y nos dejan ahí si es que no lo traemos bien nos dejan hasta 10 horas es más hasta 34 horas nos pueden dejar también si quieren depende como nos encuentren con el libro acá delantito de allá para acá hay otra báscula esa también la abren en la mañana a ver si alcanzan a mirar esa caseta que está ahí esa casetita esa caseta esa es la bascula de allá para acá la bascula está cerrada para que agarres esa esa báscula cerrada en la mañana necesitas pasar antes de las 6 de la mañana entonces si la agarra cerradita porque el señor oficial viene ya como a las 6 parece que ese es el brócoli ese que pasamos ahí ahorita es brócoli y este que está aquí no sé si sea lechuga no sé si sea lechuguita todo eso ese es sembradío aquí es una curva completa sigue aquel camión que sea tu guía aquel camión ok metele pata porque ahí hay una luz que se está trabajando y te agarran rojo te va a agarrar aquí de subida mira mira hay la mierda aquí es una subida Chequea el tráfico bien Que no venga nada Porque pasan bien enferrados Los cuatritos no les importa Ellos les pegan carrera Y si te les atraviesas Y ya les pegaste te echan la culpa Aunque no tengas tú la culpa Pero aquí vamos ya seguimos en el 118 Todo este nos va a sacar Todo este así derechito como más Nos va a sacar al 5 Al ver el 5 lo vas a agarrar hacia el sur Miren aquí los cerros De piedra Bueno los cerros son de piedra verdad Pero miren aquí que chulada Que chulada de cerros Muy bonitos eh les comento Ahorita que yo vengo aquí como copiloto Puedo sacar estas escenas Miren ahí Miren nada más que chulada para allá las casitas Las calles y todo se ve Como está todo bien trazado A ver si se alcanza a mirar ahí Si se alcanza a pasear Simi Valley me parece Que aquí es Simi Valley Si puedes pasarte a tu línea derecha Pásate a tu lado derecho Juan Porque vienes como tortuga Vienes caracoleando Aquí en la siguiente calle se llama Santa Susana Pass Road Así se llama Y nada más Ay Dios mío La verdad que si está bonito eh Miren aprecien ahí el El panorama La panorámica La panorámica La carretera Las vías del tren Allá abajo A ver ahora para acá De este lado Era más que chulada Que belleza Claro hay lugares Creo yo más bonitos Verdad por allá Acá en el estado de Arizona Colorado Colorado Idaho En Utah Nevada No se diga Hay muchos lugares bonitos Pero este lugar No le pide nada A otro lugar Así es que Aquí vamos disfrutando De lo que Dios hizo Bueno Vamos a hacer otro vlog Ahorita ok Permítame tantito No me escucharon Pero ya le había apagado La cámara Le dije a Juan Que aquí tuviera cuidado Porque es una pendiente Hacia abajo Y ya lo traía Él Venía subiendo en la 11 Si verdad Venía subiendo en la 11 Le dije Ahí mismo baja En la 11 Porque No venimos Que digamos Muy pesados Pero si traemos carga Entonces Ya si necesita Que presione un poquito El pedal Del diésel Lo hace Para que no se detenga Tanto Lo puedes bajar En la No ahí vamos bien Ahí vamos bien Lo que pasa Es que traemos Una manguera rota Una manguera del aire Rota Que va a los A los frenos Al freno De allá De la parte trasera Del camión En el segundo eje En la llanta De dentro Por dentro Traemos una Una manguera rota Este La pude haber Clausurado Pero No lo quise hacer Dije Vámonos Así La experiencia Me dice Que vamos a llegar Cuando no estamos Seguros Pues no hay que hacerlo Mejor hay que Hay que hacer Lo que tenemos que hacer Miren nada más Que bonitas Las casas de teja Pura teja El techo Esas casas Me imagino Que han de costar Carísimas Ahí parece Hombre Otro mundo Una ciudad Muy diferente Síguele derechito Hasta que Hasta que Encuentres el 5 Le vas a dar Hacia el sur ¿Vale? Ahora si Ya métele El otro cambio Ya Le pueden meter El otro cambio Entonces mucho cuidado Ahí está cachete Miren aquel campo De fútbol americano Que bonito Luego más allá También el de béisbol Oh no cabe duda Que Estos americanos Hacen las cosas Casi perfectas Bonitas Bonitas En nuestro país También se pudieran hacer Nada más Que los que Dirigen El El país Como que Les gusta Con los 5 dedos Agarrar mucho 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 Y se llevan Con toda la bolsita Y no hombre Pues está canijo Por eso es que estamos ¿Cómo estamos? Aquí también ¿Verdad? Pero Es menos Es menos La situación Aquí en este país Cada centavo Cada centavo Que te quitan De tu De tu trabajo Como cuando vas También a comprar Cosas A la A la tienda Este Cada centavo Que te están quitando Pues se va viendo En lo que vienen Siendo Los parques Las carreteras Las escuelas Las calles De De donde Vives Por eso es que Está El cambio Así De esta manera Como les digo En nuestros países También se pudiera Hacer lo mismo Pero Pues Ya sabemos Que es lo que pasa ¡Gracias!